Hola, mi nombre es Carlos Etina y el tema de hoy es felicidad contra gratitud. Empezaré definiendo la palabra felicidad. La felicidad es un estado de ánimo que supone una satisfacción. El ser humano es feliz cuando alcanza sus objetivos. Y la definición de gratitud es un sentimiento que experimenta una persona cuando le hacen un favor o le otorgan un beneficio. Al sentir gratitud esta persona se siente agradecida. En este mundo todos tenemos problemas. Pero déjame te digo una cosa. Cuando tú creas que tienes un problema grave, atrás de ti en este mundo hay miles de personas con problemas más graves que los que tú tienes. Por eso hay que agradecer a Dios, a la madre naturaleza, a la vida misma. Y justamente la gratitud es la que hace la diferencia entre una persona que tiene felicidad y una que no lo tiene. Les dice la historia de unos duendes que querían esconder la felicidad. A un duende se le ocurrió, vamos a esconder la felicidad en el espacio. Otro duende le dijo, el ser humano es tan pero tan inteligente que algún día van a llegar al espacio, al cielo y la van a encontrar. No es buen lugar. Un duende dijo, ya sé, vamos a enterrarla. Otro duende le respondió, el ser humano es tan pero tan inteligente que algún día van a buscar en la tierra y la van a encontrar. No es buena idea. A un duende se le ocurrió esconder la felicidad entre las cosas materiales. Pero otro duende le respondió, el ser humano es tan pero tan inteligente que algún día buscando encontrarán entre las cosas materiales la felicidad. No es buena idea. Y a otro duende se le ocurrió la idea más maravillosa de todas. Él dijo, ¿por qué no escondemos la felicidad dentro de ellos mismos? Así, pues ellos van a estar buscando en el cielo, en la tierra, en las cosas materiales y no las van a poder encontrar. Y así lo hicieron. Actualmente eso es lo que pasa. El ser humano anda buscando la felicidad en todos lados, en todas partes donde no debería de buscarla. La felicidad se encuentra dentro de uno mismo. Y por eso la vida es un regalo maravilloso. Por eso yo te digo, la gratitud es el valor que nos va a ayudar a entender quién eres tú. Y como conclusión, en el multinivel o network marketing es un tipo de negocio que te ayuda a ser agradecido con tu equipo de trabajo, con la gente que te rodea porque juntos van a poder apoyarse para alcanzar tus metas, alcanzar tus sueños. Mi nombre es Carlos Cetina. Nos vemos a la próxima.